Dame, 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 dame todo de ti Toma, 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 toma todo lo que quieras de mí Quiero tus momentos callados, tus momentos a solas Quiero compartirlo todo, todo contigo, sí Dame tus momentos más preciados para hacerte feliz Toma mi ternura, mis secretos para estar siempre así Dame el corazón para fundirlo con el mío Juntos en la vida no tendremos nunca frío Mira que yo ya quiero ser parte de tu vida Mira que no quiero andar por allí a la deriva Quiero ser la barca y tú el muelle donde al fin descansaré Quiero darte mi cariño, mi ternura y mi fe Dame, 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 dame todo de ti Toma, 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 toma todo lo que quieras de mí Quiero tus momentos callados, tus momentos a solas Quiero compartirlo todo, todo contigo, sí Dame, 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 dame todo de ti Toma, 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 toma todo lo que quieras de mí Quiero tus momentos callados, tus momentos a solas Quiero compartirlo todo, todo contigo, sí Dame tus momentos más preciados para hacerte feliz Toma mi ternura, mis secretos para estar siempre así Dame el corazón para fundirlo con el mío Juntos en la vida no tendremos nunca frío Mira que yo ya quiero ser parte de tu vida Mira que no quiero andar por allí a la deriva Quiero ser la marca y tu el muelle donde al fin descansaré Quiero darte mi cariño, mi ternura y mi fe Quiero darte mi cariño, mi ternura y mi fe Hola Paraguay Hola Paraguay